Esta práctica consiste en hacer un programa en lenguaje C, donde cada segundo se actualice el número mostrado en el display de 7 segmentos. Dicho número consistirá en la cantidad de pulsos entregados al PIN, TX, CK, se seleccionó como contador asíncrono, se usaron dos timers, uno como temporizador asíncrono y otro como contador asíncrono.